¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque tiene que ver con FIFA 18 y es que Cristiano y otras 10 estrellas del Real Madrid han desvelado su valoración. Atentos porque el próximo 29 de septiembre la serie de FIFA y Sports echará a rodar el balón con FIFA 18 y pues bueno, se han desvelado las medias de los jugadores del Real Madrid, 11 de ellos dentro del grupo de extranjeros. El jugador con mayor puntuación es Cristiano Ronaldo con 94 de media, seguido de Luka Modric con 89, Marcelo con 86 y Casemiro con 82. Dentro del grupo de jugadores españoles del Real Madrid, el que mayor puntuación tiene es Isco Alarcón con 90 de media, seguida de Sergio Ramos con 89, Marco Asensio con 84, Dani Ceballos con 77, Marcos Llorente con 76, Teo Hernández con 74 y Borja Mayoral con 72. Faltan todavía conocer muchas medias de jugadores como Keylor Navas, Carvajal, Toni Kroos, Benzema... Las medias oficiales, eh, las medias 100% oficiales, desde luego las stats no las sabemos, pero sí las medias que tendrán en su modo carrera, ya sabéis que estas medias luego se pueden ir subiendo con el entrenamiento, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias a todos, comentad, compartid y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!